¡Firmes! ¡Ya! ¡Cubrida banderada! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Volumna por uno! ¡Ya! ¡Anoval! ¡Ya! ¡Para respuesta! ¡Ya! ¡Denobla en su pie! 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 ¡Ya! ¡Anoval! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con el golpe a la izquierda! ¡Ya! ¡Pasos de corto a la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Pasos de corto a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! 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 ¡Firme! ¡Ya! ¡Reedor! 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 ¡Ya! ¡Paso de corto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Por el corto a la derecha! ¡Ya! ¡Por el corto a la derecha! ¡Ya! 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 Paso redoblado. Descosa de derecho. Descosa de derecho. Descosa de derecho. Paso del lado. Descosa de derecho. Descosa de derecho. Descosa de derecho. ¡Que le escondan los derechos ya! ¡Que le escondan los derechos ya! ¡Que le escondan los derechos ya! ¡Aportar el brazo ya! ¡Aportar el brazo ya! ¡Aportar el brazo ya! ¡Perfanecer en el segundo tiempo de saludos! ¡Talos ahora ya! ¡Firmes ya! ¡Cubrir la banderada ya! ¡Cubrir la banderada ya! ¡Cubrir la bandera ya! ¡Cubrir la bandera ya! Gracias.